Llegó el momento de la gran final con los hombres más rápidos del mundo Ahí vemos a Albert, el gran favorito otro año a batir el récord Silencio absoluto en el estadio La salida fue válida, muy buena salida por el carril 2 de Albert Albert se adelanta, la ventaja es impresionante ¡Otra vez! ¡Récord mundial! Tus tareas ahora a toda velocidad Este regreso a clases te damos 10 megas de internet a solo 74 soles 50 ¡Claro hogar! ¡Ya lo pasado, pasado! ¡Gracias!